Señoras y señores, seguimos con los mejores consejos por supuesto acá en Red TV Shop y en esta oportunidad nos encontramos en Ma Inter atención, división maquinaria, agrícola, mi estimado estamos con Carlos Méndez que es el jefe comercial que nos va a conversar de tres productos que tenemos para toda la gente, adelante Bueno, muchas gracias producita, como decía tenemos tres productos muy importantes que serían los tractores de la marca LS Industria Brasilera que tenemos desde los 49 mil dólares también tenemos la pulverizadora de la marca Kuhn Industria Brasilera de tiro y autopropulsada que también tenemos desde los 30 mil dólares y las sembradoras Agrometal Industria Argentina que tenemos desde 130 mil dólares con diferentes configuraciones Perfecto, ¿dónde queda ubicado Ma Inter? Bueno, Ma Inter queda aquí en la carretera al norte, kilómetro 9 ¿Quieres más información sobre la empresa por supuesto? sobre la maquinaria agrícola, pues entonces en pie de pantalla tenemos los números ya lo sabes, Ma Inter, tu mejor opción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!